Cada Risco Cada Risco Cada Risco Ahora que me guía el corazón Puedo ver claramente Solo busco encontrar libertad Para sentirme fuerte Seré luz, seré como el fulgor Y un sol naciente Lo que aprendí Seguro me hará más valiente Viviré con pasión La magia del momento Borraré mis dudas Penas y arrepentimientos Voy a abrazar mi vida Voy a vivir mis sueños Como la primavera Sacaré todo de adentro Voy a enfrentar mis miedos Voy a hacer lo que quiero Será lo que tenga que ser Pero siempre tendré Un corazón guerrero Voy a enfrentar mi vida Soy un corazón guerrero Con corazón Voy a enfrentar mis miedos Vivir mis sueños Voy a enfrentar mis miedos Voy a enfrentar mis miedos Voy a enfrentar mis miedos Soy un corazón guerrero Soy un sol que brilla con su propia Y nadie, nadie lo puede apagar Que no me pueden apagar Voy a enfrentar mis miedos Soy un corazón guerrero Guerrero, 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 guerrero Guerrero de corazón Voy pa'lante caminando Voy a enfrentar mi vida Soy un corazón guerrero Seguiré enfrentando los días Con mucha valentía Voy a abrazar mi vida Voy a vivir mis sueños Como la primavera Sacaré todo de adentro Voy a enfrentar mis miedos Voy a hacer lo que quiero Será lo que tenga que ser Pero siempre tendré Tu corazón guerrero No, 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 no Gracias por ver el video